Sin límite de tiempo, Capitán del Bando Rudo, Daniel López, el Satánico. Y como Capitán de la Tercia Técnica tenemos, justamente como Capitán de la Tercia Técnica, al Grande, el Enmascarado de Plata, Hijo del Santo. Y como refe, estará nada más y nada menos que el señor de la justicia y la ecuanimidad, Pepe, Pepe, Tropicasa. Y casi nada, viene el hombre de la justicia, Salomónica. Él es, ante todos ustedes, público de León, Guanajuato. ¡Ti, ti, 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 no! ¡Ti, ti, 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 ti. Bien, ahí está ya la presentación oficial. Una revisión exhaustiva para que no traigan algún arma punzo cortante, manopla o algo que se le parezca. Ya que la lucha libre es un duelo a mano limpia, con habilidades solamente que conocen estos gladiadores del siglo XX. La tripleta ruda integrada por Daniel López el satánico como capitán Este que es la parca Y el vikingo del siglo XX Ya casi del siglo XXI Psicosis, el hombre que anda aquí Porque todavía le están pidiendo cuentas De donde dejó a las Valkirias que su suyo Si una tercia difícilmente Encominado Y ahora del otro lado mi querido Ramón Ángel Azteca, hijo del santo y super muñeco Es la tercia que muchos pensaron que no podría haberle hecho nada a los payasos Y sin embargo les quitó dos cosas, más bien dicho tres Lo invicto, el campeonato nacional de tercias Y la vanidad de seguir siendo invictos Aquí los tenemos ya en las acciones al Ángel Azteca Y en aquella lucha recordamos que de emergente salió El super muñeco y se convirtió en héroe y mártir de esa batalla Cómo no recordarla ya quedó inscrita En los libros super espectaculares Y con letras de oro de la lucha libre Aquí tenemos ya el amaga es cierto Y además de gran conocimiento Entre satánico y el ángel azteca Dos hombres que se han pulido A lo largo de los cuadriláteros De la provincia mexicana y del mundo entero Muchas ocasiones ha estado en el Japón Este Daniel López, el satánico 19 años de profesional Pero qué decir del Ángel Azteca Que es un luchador incipiente Que también ya tiene lo suyo Y desde luego sus conocimientos Su categoría Y todo que conlleva Como un gran, gran luchador Aquí tenemos esta acción Mi querido Andrés Maroñas Cuando abren la horqueta Desplegando los conocimientos Y la categoría de estos dos gladiadores No cabe duda que esta lucha Llega en buen momento La tercia técnica en los cuernos de la luna Después de lo que tú ya has señalado De ganarle a los payasos Quitarle lo invicto Pero también en San Juan hace aire En la tercia de los rudos Aparece el satánico Con toda la experiencia Al igual que la parca y psicosis Dos jóvenes que han subido Como la espuma Rapidísimo Y lo más importante No es subir Sino mantenerse Como lo están haciendo La parca y psicosis Una clara demostración Está dando aquí el satánico Que se está quedando Con lo mejor Estamos viendo las llaves Las contrallaves Aquí un derribe Ahora por parte de Ángel Azteca Sacando la fuerza Y sacando también El conocimiento Pero ahí tranquilamente Toma las cosas El satánico va a hacer aquí El relevo con la parca La parquiña aparece Por primera ocasión Y sale por parte De los técnicos El hijo del santo Y aquí se escucha ya Santo, santo, santo Y esto es la locura Ahí la parca se enoja Se encrespa Va con Pepe, Pepe Tropicasas Con el tirantes No sabe lo que está pasando Mejor dice Señores con permiso Yo me voy También invita A sus compañeros A psicosis Y al satánico Dice Porque a mí no me gritan Y nada más al santo Pues que se quede El hijo del santo Y que luche Es lo que dijo Ahí a la distancia La parca Cuando viene el conteo Ramón Castillo Así es El conteo fatídico De los 20 de rigor Que marca el reglamento Y ahí se mantienen Todavía en el pasillo Ninguno de los tres Decide ingresar El satánico les dice Que ya vamos a entrarle Para demostrarles La verdad A este público Conoce Verdeleón Guanajuato Para que vea Quien es mejor Aquí en el carreláteres Donde se recibe Precisamente el aplauso O el chiflido Como a estos rudos Les está lloviendo Como en feria Tanto a psicosis Como la parca Hay que recordar Que psicosis Y el hijo del santo Tienen una rivalidad Soberbia Y también con esta parca Pues como no Hay una cruceta La tiquera corta Perfectamente aplicada Por el hijo del santo Aquí está el railete Bien aplicado Por parte del hijo del santo Y no suelta Ahí a la parca Esa es una llave Que difícilmente pueden romper Y una vez que coloca Es para ponerle una serie De unas cuatro mínimo Aquí está el gino Nuevamente Y ahí están azotando La humanidad de la parca El hijo del santo Dejándose ver perfectamente Respondiendo A este público De León Guanajuato Que se dio cita En este escenario Del auditorio De la fiesta de León Lo llegan contra las cuerdas Nuevamente vuelve a tejer Las tijeras cortas Aplicadas para sacar Del cuadrilátero A esta parca Que venía irreverente Soberbia Y que aquí le están Amagando y apagándole El fogón Esta es Supermuñeco Y Psicosis El hombre que raptó Las Valkirias Y ahí está El meneo Del cráneo Del Supermuñeco Se enoja en Psicosis Haciendo berrincha En la duela de protección Jesús Zúñigue Bueno pues hasta el momento No la han tenido Muy de cerca Ni muy consigo Los rudos El apoyo es patente A favor del bando técnico Santo Santo Al Supermuñeco También le han condecorado Con el aplauso Y el reconocimiento Y ahora El derribe de parte De Psicosis El luchador más rápido De todo el mundo Y ahora el derribe De parte de Supermuñeco Que lo pesca en el viaje Y lo vuelve a echar Para sacar de lado Con la japonesa Aquí El impacto justamente A la altura del pecho Salida de bandera Perfectamente bien aplicada Viene Supermuñeco Quiere volar Quiere volar Y solamente se queda en eso La par que está haciendo El coraje de su vida Ojalá que no haya cenado Una torta de aguacate Porque no queremos saber Que es lo que le pasa Al terminar la lucha Se ha aventado Un caldito de pollo Porque Se puede torcer Andrés Y definitivamente Es que no es para menos Los técnicos están crecidos Y además con el apoyo Del respetable De que importante Que a un luchador Lo apoyen Hace unos momentos Pues la par que se quería ir Porque todos los gritos Eran para el santo Y para el nada Pero pues así es esto Ahora tendrán que Demostrarlo los rudos Porque también tienen calidad Ahora nuevamente en la escena Estamos viendo al satánico Y a Ángel Azteca Dos luchadores Muy rápidos Que conocen bien De la técnica Un enganche Pero ahí está La técnica De este satánico Demostrando Que tiene coraje Capacidad Muy temprano Para ponerle Las espaldas planas Pero bien Por el satánico Aquí la par que Y si casi se vuelven locos Por la gran demostración De su compañero El satánico Que ha sido claro Y categórico Una lucha Que ha sido de alternativas Alternativas buenas Para los del bando técnico Y de nueva cuenta Parece santo Y usted lo escucha También como nosotros Que estamos instalados En este auditorio De la Feria de Lengua Aquí viene El ídolo De la tierra hidalguense Principalmente Tulancingo Tulancingo Hidalgo Tiene un lugar de honor En la lucha libre Mexicana E internacional Gracias a este Enmascarado de plata Su padre en su momento Y ahora él Escribiendo Con letras de oro Verdaderamente Lances perfectos Catapulta de parte Del ángel azteca Para el satánico Viene el super muñeco Giro quebradora Para lastimar La columna vertebral De Daniel López El satánico Viene la parca Que también quiere Su dotación de violencia Su ración de olor japonesa Para sacar de lado Viene el hijo del santo Al juego de las cuerdas Y lo engancha perfectamente Como lo hicieron en sus tiempos Platisman Su tío El piernas de acero Aquí viene el ángel azteca El vuelo tope Suicida Y se llevan a la parca Intentaba amagar ahí Psicosis Pero se quita rápidamente El enmascarado de plata Está en las alturas Vamos a ver Qué es lo que hace Se lo lleva con una carana A esta rana A Daniel López Y super muñeco Está dando cuenta De psicosis Planchas Se están llevando La primera caída La gente disfruta Está completamente entregada A esta tercia técnica Vaya forma De que se están llevando Los técnicos Esta primera caída Despertaron Sorprendieron Aprovecharon Y sobre todo Cosecharon Este triunfo A base de pulso La parca Lo vimos fallando Bastante En Televisa Lo estelar es triple Seguimos aquí Con las emociones En este escenario De la Feria de León Vamos a vivir Los momentos Más importantes De esta primera caída Y tenemos A la tripleta ruda Psicosis satánico Y la parca Ve aquí la forma En que está Este que es El hijo del santo Llevándose con la rana Invertida A el satánico Ahí lo mantiene Super muñeco Se hacía cargo de psicosis Y aquí el capitán Era el satánico Era el que importaba El uno, dos, tres El hijo del santo En el mano a mano Con el satánico Saca la ventaja Se lleva el triunfo Y aquí los rudos Están completamente Pues desvaneciéndose De coraje Ahí La parca Quiere irse Sobre el público Que lo está bucheando Y que están apoyando Al santo Y como no Si este hombre Si es ídolo Andrés Baroñas Si es totalmente De acuerdo Pues muy molesto La parca No le gustó Lo que pasó En la primera caída Yo quiero subrayar algo Una clara demostración Aquí está el silbatazo Ya invitando a los luchadores A la segunda caída Que ha habido de todo En esta primera caída Vimos ranas Vimos tirantes Cruzetas Cangrejos Palanca Demostrando Que saben hacer las cosas Que saben prender a la gente Una gente muy bonita Conocedora Además la de León Guanajuato Pero muchas veces El luchador Tiene que sacar la casta Tiene que sacar el coraje Y también Pues se olvida de luchar Pero la clase La técnica Pues creo que la tienen La mayoría De los elementos Y lo hacen perfectamente Aquí Un claro ejemplo Es este del satánico Que él busca super muñeco Para luchar a ras de lona Y le contesta De esa forma A super muñeco Aquí Una cachetada Por parte de este satánico Y aquí lo que debe estar pensando Seguramente es este satánico Pues remar contra la corriente Apurarse y empatar la lucha Jesús Bueno pues seguimos En las acciones De esta segunda caída La primera Usted ya lo vivió Junto con nosotros Emotiva y entregada De parte de los gladiadores Luciendo La medalla de la victoria En señal de aplauso O en forma de aplauso De grito de emoción De aprobación De aceptación De este bello público De León Guanajuato Que como siempre La cartelera La caravana Visita Esta ciudad de León Y le responden De esta forma Con emoción Con llenos patentes Y además Con todo lo que Esta fiesta del color Contiene En el juego de las cuerdas Viene perfectamente El enganche de parte De Ángel Azteca Para someter Al cornúpeta El burel vuela En una vuelta de campana Perfectamente aplicada Por el Ángel Azteca Viene el hombre De La sapiencia Del Valle del Aztlán Justamente para sacar Del encordado Parece que podía volar Pero solamente proyecta Con estas patadas Debajo de la tercera cuerda En el vuelo Se queda así Perfectamente Psicosis Desmayado Viendo la cara Al sol El Hijo del Santo Viene al relevo Ya lo tenemos ahí La gente grita Santo, Santo Este hombre se inspira Jalando perfectamente Con látigo Y ahora esta catapulta Regalada como Un blason más de mil triunfos Que tiene este hombre Entretejido Haciendo del equilibrio Su propio lenguaje Y así manda la parca Lejos, lejos Para que digas Aquí me tienes Supermuñeco Ha salido Con gran ímpetu De seguir demostrando Que aparte de ser Héroe y mártir Es también Un gran luchador Héroe y mártir Hacemos la aclaración Porque allá En Ciudad Juárez Usted lo vivió Junto con nosotros A los payasos Le quitaron precisamente El colorido De sus equipos Porque les quitaron El cinturón Y lo invicto La respuesta Y las condiciones Ya vienen apareciendo Del bando De los irreflexibles Dándole otro ritmo Dándole otro tenor Esta lucha Un ritmo más lento Porque ya están dos Sobre ese tapiz Proyección Y ahora patadas Golpe Machetazo Que le da ahí Daniel López Al supermuñeco Lo tienen amagado En las cuerdas Viene la parca ¿Qué va a hacer este hombre? Patada a la nuca Bien aquí la parca Aprovechando la situación Supermuñeco Desvanecido Ahí en la duela De protección Psicosis y la parca Cuidando al ranchito Mientras en el duelo Del hijo del santo Y satánico La lucha del bien y el mal Se encuentra ahí En el cuadrilátero de León Aquí levantan rápidamente Al hijo del santo Lo llevan a las cuerdas Aquí hay cuerdas de por medio Deben derroper el castigo Pero ninguno de los referes Dice nada Aquí viene la parca Viene psicosis Patadas al unísono Dadas contra el cráneo Del hijo del santo El tirante se acerca Dice que no se rinde Prensa de muñeca Quiere hacer el relevo Con el ángel azteca Lo logra Pero se mantiene En el centro del cuadrilátero Así es de que No es válido el relevo Y vuelven a llevar Allá A terrenos rudos Al hijo del santo Castigándole ahora El cuello Con la cuera superior Prima el ángel azteca Diciéndole al tirante Que salga del cuadrilátero Aquí está el satánico Haciéndose cargo Del el mascarado de plata Ahora aparecen ya en escena Y adentro completamente La parca y psicosis Golpes al abdomen Para doblegar al hijo del santo La parca se mantiene ahí Sujeta de un brazo Psicosis y la parca Se lo están poniendo De pechito al satánico Mientras tanto Amagan con patadas Y aquí está la receta Que le están acomodando Al hijo del santo Que está completamente desvanecido Andrés Sí, no cabe duda Qué forma de regresar Por parte del satánico Que él fue por delante Ahí para poner la muestra Y no se han quedado atrás Ni psicosis Ni la parca Aquí castigando Con unos vuelos sensacionales Ahí al hijo del santo Aparece ángel azteca Pero creo que Es cuestión de esperar Y seguramente Estos rudos Se pueden agenciar La segunda caída Haciendo bien las cosas Estamos sorprendidos Por el ritmo Que está llevando esta lucha No han cejado Estos seis gladiadores Así que una felicitación A estos hombres Que ponen su vida Los vuelos han sido Brillantes Llenos de estética De pulcritud Y creo que eso es lo importante Así como nos lo demuestra La parca Ahí cayéndole al ángel azteca Con unas patadas Al pecho Ahora qué es lo que va a hacer Ahí la parca Seguramente se lo va a poner Se lo va a acomodar A psicosis Que está buscando ya La tercera cuerda Solo que tarda Una eternidad Aquí psicosis Pero está centrándolo Perfectamente al ángel azteca Y ahí está el centón Bien aplicado Aquí va a venir el conteo Por parte del tirantes Así que ya entonces Esta segunda caída Poco a poco Se aproxima A su fin Jesús Bueno pues el capitán Es el hijo del Santos Y ya rindieron al ángel azteca Solamente basta rendir A alguno de los otros Tres técnicos De los otros dos técnicos Aquí ya están sometiendo Perfectamente bien Enganchado Apalancado Con esta variante Abusona Supermuñeco Ya entonces Está dictada la sentencia Mientras tanto Sostienen en lo alto Al hijo del Santos Lo ponen de modo Aquí viene psicosis Desde lo alto En la tercera cuerda Parece No parece Vuela y castiga Con esta guillotina Desde la tercera Guillotina voladora Inmortal Para someter al hijo del Santos Esto ya estaba tramitado Antes de que sucediera Lo que vimos Porque los rudos Están agenciando Ya la segunda caída Muy a su manera Muy a su estilo Bien aquí psicosis Festejando El satánico Arriba Del hijo del Santos Vamos a la repetición Para vivir los momentos Más importantes De esta caída Aquí viene psicosis Esta guillotina preciosa Observe usted aquí Tomando el impulso La estética La figura en el aire Que refleja Este psicosis Y va Va en el objetivo Perfectamente Dejando clavar La pierna Ahí en el cuello Del hijo del Santos Y el público Veo usted esta dama Fogosa Llena ahí De alegría De euforia Y en Televisa Llevándole solamente Lo estelar de Triple A Se deberán cuidar Los rudos Porque pudiera darse La descalificación Ramón Así es Y parece Como si este ángel Azteca Estuviera enfrentándose A los tepanecas De Azcapotzalco Y aquí le están dando Tratamiento rudísimo La forma en que clava Ahí los dedos La parca En la zona de las costillas Llega rápidamente El hijo del Santos Lo amagan A serie de codazos Nerviosos Aquí el satánico Apoyado por psicosis En esquina de la pusa El rincón del muerto Donde están Azotando y castigando El hijo del Santos Ahora se llevan A la otra esquina En este duelo Entre la parca Y el ángel azteca Aquí el satánico Sigue dándole Al hijo del Santos Con todo Lo suelta ya psicosis Lo sujeta entre la parca Y este que es El satánico Patada para sacar Nuevamente a Supermuñeco Que estaba ingresando Al cuadrilátero Y en cuanto ingresaba Lo sacaban El golpe que le ponen Al hijo del Santos Para sacar también Del cuadrilátero Y hacerse duellos Del mismo estos rudos Aquí está Supermuñeco Parece que está reaccionando Está reaccionando Supermuñeco Aquí viene psicosis A la malagueña Le está dando Este jiricuazo Caballo de espadas Para someter Y doblegar nuevamente A Supermuñeco El satánico Aparece también para dar Con este doble tirabuzón Ahí Y viene la carreta Aplicada por los rudos El hijo del Santos El ángel azteca También el codazo El empujón Del hijo del Santos Y ahí están Los técnicos Reaccionando El público se enciende El público se emociona Esto es La fiesta del calor La fiesta de la vida Y la muerte Desde León, Guanajuato Para todos ustedes Gracias Zúñigue Ahí metiéndose El ángel azteca En terrenos peligrosos Mientras tanto De Pilar Aposto Traen A el cornupe Y castigo Doble achazo Justamente ahí En pleno rostro De parte de Supermuñeco Ahora le peca los ojos Por si eso Fuera poco Y cabezazo justamente En el plexus solar De parte del muñeco En el intercambio De impactos Daniel López El satánico Supermuñeco Toma la cuerda Y le da con todo Mientras tanto Vemos a este hijo del santo Proyectando El rostro Del cornupe Ya le acható Los cuernos En diferentes ocasiones Y así sale Del cuadro Mientras tanto El ángel azteca Sigue intentando Desafistar la capucha De la parca Se mete ahí El tirante El tirante Se en pos De las causas rudas No lo dejan Y hacen bien Porque esta parca Ya ha hecho muchas veces De la suya De hecho Es culpable De que la capucha Del ángel azteca Luzca desafistada Ahí ya le llegó Lo que le tenía Que llegar Y es precisamente Un buen calambrito Con ese golpe terrible Y otra vez Resbala la máscara La gente se asusta Porque dicen Los que conocen Que esta parca Está más feo Que un susto Así es Ahí el giro Quebrador Que comoda rápidamente El ángel azteca En este duelo Como si se encontrara Luchando Este hombre Que está aquí Se quitaron Las capuchas Y ahora las intercambiaron En la desesperación Cambiaron de capuchas Estos gladiadores Ahora el ángel azteca Trae La de la parca Y la parca Trae la del ángel azteca Ya la desesperada Ambos al unísono Jalaron las capuchas Se quedaron sin ellas Y después Agarraron la primera Que encontraron Aquí está Este ángel azteca Me parece Como si un quetzalcual Tuviera la capucha O la máscara De un dios murciélago O de un tezcatlipoca negro Jesús Zúñiga Se ve raro Se ve rarísimo Este ángel azteca Con esa máscara De la parca Y la parca Pues también se ve Mucho más todavía Con la máscara Del ángel azteca Pero son cosas Que suceden En la fiesta del color Usted ya lo está viviendo Y hay que cuidar Esa incógnita Por eso tuvieron Que recurrir En el quite Y destape De capuchas Jesús Zúñiga Cambiaron la máscara Y aquí Tenemos tu apunte Andrés Fíjate que Es bueno aquí Decirle a nuestros amigos Que nos siguen por Televisa Que se acaban De sintonizar En estos momentos La imagen Que no se asusten Que la parca Le quitó la máscara Se ve muy raro Es cierto Pero también El que se ve muy raro Es el ángel azteca Jesús Aquí vemos Al hijo del santo Precisamente Con sus evoluciones Que todos hemos conocido Se llevan ahí Al tirante este largo Porque estaba estorbando Hay que quitarse Señor referee Lo sorprende El hijo del santo Con doble patada Sacan a los contendientes rudos Los espanta Los amaga Ahí el super muñeco ¡Ah! Y vuelve a hacer Que se equivoquen Y ahora Psicosis golpea Al propio tirante Y doble vuelo Hijo del santo Super muñeco Cruzando Cualsaetas Planchando a la parca Planchando a Psicosis Y en el centro Del encordado El duelo Entre este Que podría ser La parca Con el equipo Del ángel azteca O el ángel azteca Con la máscara De la parca Y esa sí Verdaderamente lo tiene Con una quebradora En todo lo alto Vamos a ver Si se rinde Que llega ahí a hacer El tirante Los va a descalificar Los descalifica Con justa razón Así es Agredieron a la autoridad En este caso Tirantes El satánico Tremas verdaderamente El tirante Esto sí es de que El que entre lobos anda Que se enseña a huyar Si no mejor Que le corra Porque Después de que el tirante Les da Cabida Les da luz verde Para muchas cosas Cuando las hace Ya no lo quieren ver Vamos a ver La repetición Las escenas Más importantes De la tercera caída Aquí está Donde precisamente Golpea al tirante Creyendo que es El super muñeco Y creyendo que Él fue el que les pegó Después de que Super muñeco Fue el que les dio Los palmetazos Y ahí le pusieron Una serie de jiricuazos Después venían Estos vuelos De misiles auténticos Se scup Con ojiva nuclear Dando perfectamente El objetivo Tanto de psicosis Como de la parca Y con esto Quedaba prácticamente El duelo De mano a mano Entre el satánico Y el ángel azteca En Televisa Solamente lo estelar De triple Bueno pues aquí estamos Con la parca Pues no se les dio El resultado Pero precisamente Porque el tirante Se distrajo Yo no sé Pero el tirante Si tú hubieras visto Aventó al hijo del santo Para que a mí Mi pareja nos llevara ¿Por qué él hace eso? Él no debe de tocar A ningún luchador Ni a él Ni a él Ni a mí ¿Por qué nos aventó? Por eso Por eso nosotros Le pegamos Porque no tiene Por qué pegarnos Ni por qué aventarnos Porque es la máxima Autoridad arriba ¿Por qué hiciste eso Tirante? Si tú estás con nosotros Bueno el satánico Había sido claro Había sido categórico Ahí con el ángel azteca Usted ya lo había llevado A la rendición Así no De hecho él ya se ha rendido Esto es una injusticia Para el bando de los rudos Porque supuestamente El tirante Decide ser rudo En este caso Lo único que está demostrando El señor Creo que ya se cansó De ser rudo Y lo que quiere Es la venia del público Si es eso adelante Pero no tiene que hacerse Notar a costillos de nosotros Nosotros somos mucha medicina Para el tirante Y en esta ocasión El tirante Nos está robando la lucha Él es muy argumentado Que los rudos Siempre dicen que le roban la lucha Pero aquí quedó claro Demostrado que el satánico Es mucho muy superior Al ángel azteca Y no digamos De Cicoses o del santo Y de la parga Sobre su Cicoses ya está muy crecidito El hijo del santo Lo que pasa Y lo estoy diciendo yo Y yo quiero ver Si mis parejas me apoyan Queremos hacer un Una lucha De campeonato Contra ellos tres Porque esta lucha Señores Está la gente con nosotros Toda la gente está con nosotros Y bueno pues ha sido ya Claro Categórico Cicoses Que quiere una lucha Mira yo te hubiera dicho una cosa Que si el sata Con el ángel azteca Se quedan solos Sin que el tirante Se hubiera metido El sata Es mucho mejor Que el ángel azteca Le ganas en dos Caídas al hilo Si tú quieres Yo no sé Por qué hace el tirante Eso Bueno pues por Televisa La mejor lucha libre del mundo No sé No sé